Música Soy la doctora Anacarina Cuentas Gallegos y me dedico a la investigación en el área de ciencias materiales. Música Entonces yo desde que estoy niña siempre me escondía en el baño y mezclaba cosas. Entonces hacía espumita con jabón, le ponía polvito de lo que encontraba y según yo hacía mascarillas. También pues siempre en la escuela, me acuerdo mucho en primero de primaria que había muchas optativas y siempre era cocinar. Entonces siempre era mezclar cosas. Y ya hasta que llegué a la prepa fue cuando me di cuenta que no era el cocinar, o sea era otra cosa más. Y la química fue lo único como que me fue dando las respuestas a muchas curiosidades que yo tenía. Bueno, la parte más divertida de ser investigador es como pensar en el problema que quieres solucionar o las preguntas que tú tienes. Entonces cuando tú tienes la pregunta clara, entonces puedes hacer como las hipótesis adecuadas para hacer el diseño de los experimentos. Una vez que ya tienes los resultados de los experimentos, la parte obviamente más divertida es armar el rompecabezas y ver si puedes llegar a esa respuesta. Pero lo que yo he encontrado más divertido ahora es trabajar en grupo, en una investigación más multidisciplinaria, porque entonces los resultados no nada más se ven desde mi perspectiva, sino se ven desde la perspectiva de un ingeniero en concentración solar, un físico teórico de líquidos, un físico teórico de sólidos. Entonces todo mundo tiene una aportación y una visión de los resultados. Entonces es mucho más enriquecedor y ves como el problema de una manera más integral. Entonces esa parte es la que últimamente he intervenido más y me gusta mucho más. Aquí lo que hacemos básicamente es preparar materiales de carbón a través de concentración solar para después caracterizarlos y ver cuáles funcionan para almacenamiento de energía, que es precisamente mi línea de investigación. Lo que obtenemos son carbonos, que estos después pueden ser utilizados para la acumulación de carga. Y dependiendo de las propiedades se pudiera utilizar. Una vez que salen de aquí del horno solar, nosotros pues trituramos y obtenemos los carbones. Y estos carbones los caracterizamos para ver qué propiedades estructurales, qué estructura tendrían y cuál sería si se mojan o no se mojan. Todo eso nos da como una idea de qué posibles aplicaciones pueden tener. Hacemos algunas películas, electrodos, que esto vemos si realmente acumula carga o no, o qué tan eficiente es. Y después los mejores materiales pues ya ensamblamos como un capacitor o un tipo batería. O sea, ahora el carbón ha tenido un boom desde utilizarlo para generación de vapor, para desalinización de agua, para un destilador, por ejemplo, de agua también, pues para baterías de litio, para supercapacitores, o sea, tiene muchísimas aplicaciones el carbón. Entonces, si no sirve para una cosa, pues tiene muchos campos de aplicación. Entonces, en ese sentido, pues es la aportación del proyecto a la sociedad. Bueno, lo que más disfruto es responder las preguntas, llegar a las mismas conclusiones con varios colegas, porque con muy poca gente uno puede compartir el discutir resultados. Entonces, cuando uno puede discutir los resultados y todos llegamos como a la comprensión al mismo tiempo, ese es el momento más bonito de ser científico, de estar también un poco abierto a nuevas perspectivas de ver las cosas. Una vez más reiterando que me gusta más esta investigación multidisciplinaria. Bueno, para los niños es muy importante que piensen que la ciencia es magia, pero es magia con respuestas. Entonces, la ciencia siempre da como muchas respuestas a estas cosas impresionantes que nos apantallan a primera vista, pero que siempre hay una explicación del fenómeno. Y eso es como lo bonito, y yo creo que los niños tienen esa curiosidad innata. Entonces, no hay que apagarles a los niños cuando hagan preguntas de por qué esto, por qué el otro. Muchas veces requiere mucho esfuerzo de los papás, pero yo creo que hay que, si no saben, hay que investigar. Y los niños siempre quieren saber el por qué. Siempre me decían, porque a mí me gusta mucho ir a bailar, me gusta estar con amigos, entonces siempre me decían, ¿cómo le haces para salir y hacer todo y todavía tener buen promedio? Entonces, todo es administración. Vas desde que estás en la prepa hasta en la universidad. Vas, haces lo que tienes que hacer y después viene el premio. Entonces, si yo pienso que esa fórmula, si la sigues, siempre te garantiza tener como el buen nivel académico y además te diviertes, porque yo creo que hay que divertirse, ¿no?